¡Suscríbete! ¡Suscríbete! se dio el lugar, así son los gavilanes, si los quieren desplumar, rápido cruzan los aires, se alejan de aquel lugar, y aunque probaron la polla, otras se van a buscar. Tú ya no estás en mi lista, olvídate ya mejor, aunque te quedas muy pollita, no te cueses de un hirvor, buscaré otra palomita, para variar de sabor, así son los gavilanes, si los quieren desplumar, rápido cruzan los aires, se alejan de aquel lugar, y aunque probaron la polla, otras se van a buscar.